Eso, ¿qué me estás contando? Uh, la energía, la energía, bro, ¡espérate! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Hey! ¿Qué pasa, lobos salvajes? Aquí volvemos una vez más con otro gameplay de Dark Souls 2 Vamos a ver, señores, que aquí estamos justo donde lo dejamos En esta nueva zona, muro ilusorio delante Oh, sí, claro, sí, claro, bro Tú vea por ese muro ilusorio Bitch, espérate un momento ¿Qué vas a hacer, ah? Toma eso, ¿dónde iba? Ahí, llora Bro ¿Sabes qué? Quiero pelear contigo Así que cúmpleme ese deseo Ahí, tírate No Tírate a pelear como un campeón Tírate Quiero que te... Ahí Quiero que eso era lo que yo quería Que tú te tiraras A ver A ver ¿Qué tan bueno eres En batalla de cuerpo a cuerpo, bro? Ok Gracias por cumplirme mi deseo Venga, solamente Creo que solamente Uh, invadido por espíritu Sani Khan Sani Khan Sani Khan Vente aquí Que te voy a dar Lo tuyo Sani Khan es jugador Sí Míralo Ahí 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 Sani Khan Jódete Sani Khan No Y me hizo un backstab En serio Ok Pero no hizo mucho daño El pobre Ajá Ahí Ven No Pégale No Ok Uh Buen intento Ajá Buen intento, bro Ajá Ahí No Me está intoxicando Vale Ahí Madre mía Espérate Ajá Corre, corre Cúrate No Corre Me mató Uh Me mató Porque me intoxicó Con esa pendejada, bro Bitch ¿Qué me estás contando? No me hagas irte a invadir Pendejo Que tú no eras tan bueno Tontín Se salvó porque me hizo ese backstab Ahí Que no sé ni cómo lo logró, eh Pero bueno Cada cual a lo suyo Ok Voy a usar una ¿Sabes qué? No, no Uh Humanidad ¿Para qué? Déjame recuperar mis almas No pasa nada Tú Tú invádeme de nuevo Bitch Que vamos a ver si Si lo tuyo fue suerte o qué Ok Enano En resumen Debilidad Gordy Ok Vale ¿Sabes qué? Había Había un objeto Que tú Uh Espérate Que esto Salieron de nuevo Espérate Déjame usar esto Espérate un momento Había un objeto Que tú podías Invadir Al que te invadió Anteriormente ¿No? Déjame ver Que igual invado a este Quedé picadito, eh Porque este no era tan bueno Espérate Cojones ¿Cuál era? Deja señal de conjugación Ajá Invade El mundo del culpable ¿Cómo se usa esto? Espérate Esto es lo que creo que es A ver Eh Ver datos No Ver datos Objeto de juego de multijugador Invade el mundo del culpable Solo lo pueden usar los miembros del juramento Uh Castiga Al culpable Para contribuir a tu juramento Vale Tengo que tener ese juramento Invade otro mundo Destierra Destiéralo O volverás a tu mundo Dedos resecos Restablece El enlace Con otro mundo Prueba De haber derrotado Vale No pasa nada Yo pensaba que si había un objeto Que Que podíamos utilizar Bro Otra vez volvieron a aparecer esto Bitch Espérate Que Que aparecimos Vamos Nos levantamos con el pies Izquierdo Aquí Con este cabrón Que vino a matarme Y me mató De una manera muy rata Pero no pasa nada Que el mundo no se acaba aquí Ey Que tal Espérate Ajá Ustedes dos ¿No? ¿Sabes qué? Pues yo también Ustedes van a intentar esa basura conmigo ¿No? Espérate Va Bitch Espérate Pero La energía Bro Ahí Atrás Ok Vale Recupero la energía Ajá Ajá Headshot No Bro ¿Cómo? Ahí ¿Dónde iba? Ja, ja No Y me da igual En serio ¿Sabes qué? Ya Me cansé Pero es que no le doy Ahí Otra Y se Se sigue moviendo La Ok Ok Oh Madre mía Oh Ok Ok Olvídalo Vamos a continuar con Oh Ok Que vino este No Y me atrapó igual Yo viéndolo Bro Fuera de aquí Ahí muere en frente de tu compañero Ajá Para que vean Que aquí no andamos Con mierda Venga bro Te puedo hacer un backstab O algo Ahí Ok No te hago un backstab Pero te rompo En dos pedazos Ok Bitch Bitch Ya tus compañeros Murieron Oh Shit Pero es que hay un Y cuánto es que Oh En serio En serio Tú me vas a pegar con eso No No llores Bitch Tú te lo buscaste En serio Viene a darme con el bastón Vale Esto me lo voy a acercar Porque esto ya no son tanto O sea Mato este primero Pa Pa Ahí Y luego este Ven acá bro Ahí Se acabó la magia Ya Harry Potter Se acabó La Uh Wow Wow Bro Cuando esta maldición Del hielo Se acabe Vamos a tener Trabajillo Aquí eh A ver Espérate Que hay aquí Nada Mancha de sangre Ok Espérate Que fue eso Aquí Ya sabemos Que aquí Oh Está como tranquila Esta zona No Caballero sagrado Ni miré Que fue lo que cogí Viene otro invasor Ok Ven que aquí tenemos Buena arena Para pelear Pendejo Invasor de mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este yo creo que es Máquina Creo No estoy seguro Pero no quiero que Pero ¿Dónde está? Pendejo ¿Dónde se metió? ¿20? Oh Este me asustó Porque Pero ¿Dónde está? Igual viene Yo voy a lo mío Si él quiere Si él quiere pelear Yo estoy oyendo algo Pero Si él quiere pelear Que venga a pelear Pero si quiere pelear Ven a pelear Yo sigo mi camino Enemigo duro delante Por cierto Debilidad Sitio estrecho Ok No tienes que decirme eso Ya eso Oh Oh Ok Mira Por ejemplo Este que viene ahí El invasor Fíjate como el invasor Me va a coger por detrás A mí Ajá Oh Oh Ok Ahí Muere Muere Uno menos Vale Uno menos Bro ¿Qué tal? Espérate Tuviste el destino De tu compañero ¿No? El tuyo Es el mismo No es diferente Te lo avisé Lástima que no te lo avisé A tiempo Pero igual Ustedes son así De cabezones Son duros como Hey bitch ¿Qué tal? Oh Oh Sí Con la magia No No te quejes Bitch No te quejes Que a ustedes les gusta abusar ¿No? Wow Wow Es que Yo voy a flipar Cuando esto se acabe Cuando este hielo se acabe Yo voy a flipar Cuando pase la tormenta esta De hielo Espérate Cuidado con tesoro Cuidado con algo notable What? ¿Por qué tengo que tener cuidado con un tesoro? Cuidado con ilusión En resumen Intenta atacar Ilusión Cuidado con apuñalar Ok ¿Qué hay? Hello Ya me están asustando Ok Ahí Ajá Ahí Oh Eras tú bro Oh Espera Espera Me va a hacer un backstab El cabrón este Vale Espérate Tengo que correr un poco Tengo que correr un poco Porque me Me pilló desprevenido Vale Cúrate Fluffy Ahí Ajá Ven ahora bro A ver quién le hace Ajá Ahí Uh Se cubre bien el cabrón este ¿Qué tal? Ajá Oh Ey Ajá Cogí ahí ¿Dónde? ¿Dónde va? Oh Oh Y a ti te da igual que yo te ataque Ajá Ahí Pa 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 Y pa Adiós Invasor desterrado Bitch ¿Qué me estás contando chaval? Pero si Es Leer los mensajes Eso es Esfige humana Esfige humana Aún ese era Ese era máquina Ese no creo que era No creo que era jugador Talismán de plata Ok Venga Vamos a continuar Por aquí Me dieron Esfige humana Uh Espérate ¿Qué tal? Uh Llegué ya Hasta la coronilla De la torre Y ahora Tengo que saltar Oh Espérate Saltar aquí Pero esto es una zona Que ya había descubierto ¿Cómo va la cosa? Si Ya es saltar aquí Bro Ok Uh Espérate Oh Ya vi donde salí Ok 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 Espérate un momento Voy a usar Estoguera De aquí Si Voy a usar Estoguera Porque creo que ya Es enfrentarme O sabes que Ya que voy a usar Loguera Voy a subir Una habilidad Voy a ir a Mahula A subir habilidad Me voy a poner Una humanidad Me voy a poner Ready Para ver este enemigo Porque supuestamente Ya debería de verlo ¿No? Porque tengo Ajá Si, si Bitch Bitch Guárdate tu discurso Por favor Destreza Creo que Me da con subir Destreza ahora Señores Si Destreza Sube eso ahí Solamente para no perder Las almas Esas Porque yo sé que La probabilidad De que yo muera Es bastante grande Viajar Vamos Vamos a viajar A esa zona Aquí Espérate ¿Cuál? ¿Cuál? Esta ¿Paso de hierro? No, no era esta Esta El Blum Congelado Bla, 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 bla Ok Venga Al principio Creo que es al principio Me faltó una hoguera Por descubrir Creo Mira que hasta ahora Yo no me daba cuenta Ese Si Que hasta ahora Yo no me daba cuenta Que son cuatro hogueras Por zona Uh Espérate No recuerdo Corran a la fluffy Corran Corran Por favor Corran Que la fluffy Es muy op Espérate Bro ¿Dónde vas? Espérate Me recargo la energía Y te hago un backstab Ahí Mira Ok Backstab No Pero te mato igual Me da igual Ok Solamente Quiero venir aquí A ver Uh ¿Qué tal, bro? Uh Este baila ¿Vieron el bailecito? ¿Qué es este cabrón? Ahí A la vista, baby ¡Pum! Muere Ok Ok Oh Que todavía no puedo venir por aquí ¿Sabes qué? Vamos A pelear Con Con esta Que obviamente Parece que hay que matar a ese enemigo Para que la nieve se acabe O la La tormenta Lo que sea La maldición de nieve Y yo creo que cuando se acabe Esa nieve Es cuando va a empezar El verdadero problema Uf No me puedo tirar por ahí Venga Bitch Voy a por ti, eh Que me mataste Me diste la bienvenida Tu mascota Me dio la bienvenida Al principio Ahora soy yo Ok Mírala ya La mascota Que ni siquiera la vi Oh, shit Damn, bro ¿Qué tal? Ajá Ahora sí te veo ¿Qué tal ahora? Uh Ok Coge eso Ahí Ven acá Ajá No, bitch No Ahí Muérdele Oh, ok Ok Venga Espérate Uh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Uh Ajá Vamos, vamos Aléjate, Leflopi Espérate, aléjate Ok, bien Cuidado Ahí Dale en la cabeza Ven acá Ven acá Mascotilla Ajá Uh, espérate Me bajó la energía a tope Cuidado Uh, otra vez Vale, vale, vale Cuidado Ok, ahora Le doy uno Oh Me dio el uno Me dio el uno Me dio el uno Y duro Ok Ajá Uh Bro, cálmate Un momentito Oh, ¿qué es eso? Bro, ¿qué coño es eso? Ninja Estrella ninja Uh No Vale, vale Que me trago Ok Ok No pasa nada Mira la cara Bro, ¿qué tal? Un lobo contra un tigre Oh La estrella ninja De mierda eso Bro, eso funciona Una sola vez Oh Damn Bro Ok Ok Tú quieres jugar En serio, ¿no? Ok Vamos a jugar No Cuidado Uh Uh Bro Ja, ja, ja Ey Oh ¿Qué coño hizo? Espérate Cúrate Doble Corre No Ja, ja, ja Cabrón Cabrón Al final de este episodio Yo te pondré un collar a ti Te voy a domar, cabrón Ahí ¿Me puedo curar? Corre Oh Me gustó ese giro que hiciste, bro Está épico este Ajá Ok Estrella ninja, cabrón Con eso no me vas a coger, eh Uh Uh Te lo dije En Bro ¿Cómo me cogió ahí? Ja, ja, ja ¿Cómo me cogió si estaba Debajo de él? Ok Pero ya ustedes vieron un avance, ¿no? Ya ustedes vieron un avance De El destino que le toca A la mascotilla esta Mala Mala, mala mía Mala mía Uh Ok Madre de Dios Ven Cabrón No, 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 no Y aquí estoy en mala posición Ya lo sabía yo En super Entre todas las posiciones Que tú puedes estar Cuando te estás tirando eso Yo estaba En la más Peor Uh Bitch Ok Me cago en todo Mira como me Ok Pan Cuidado Que va a hacer algo Cuidado Salte de ahí Cúrate Ajá Uh Bro Ya ha muerto Bueno, yo no sabía Pero me imaginaba Me cago en todo Bro Espérate ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Me la estoy jugando Demasiado ¿Cómo me voy a curar Debajo de él? Eso Eso no me salvaba Nadie Si me Si me atrapa La bestia Salvaje ¿Cómo me pegó Con la garra? Ajá Aquí Viene Me cago en todo Bro Este cabrón Es como si es inteligente El cabrón este Madre de Dios Pero como What the fuck Bro Cúrate Me va a hacer un ataque No Me cago en su puta madre Bro No pasa nada Tampoco Abajo Madre de Dios Mira la distancia En la que yo estaba Igual me pegó Con ese ataque Venga ya Venga ya Chaval ¿Pero qué me estás contando? Tío Mala posición Qué motherfucker El cabrón este Me cago en tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cabrón! Ok. Tú haz eso. Tranquilo, que yo estoy enfocado. Vamos, Fluffy. ¡Uh! Ok, bitch. Tendrás que matarme mil veces. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Ok, me dejaste vivo. Grave error, Abba. Grave error. Bitch. Ok. 20. Ok. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Ok, ahí te vas. Cuidado. Mantenemos la guardia, señores. Te vamos a demostrar, Abba, de qué estamos hechos los lobos. Ok. Yo soy el alfa. Líder de la manada de lobos de YouTube. Ajá. Ok. ¿Qué vas a hacer? Ok. Vale. Señores, después de tantas peleas, tantas... Oh, shit. Ok. Vale. Ok, 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 ok. Ajá. Después de tantas peleas, tantas muertes que me ha dado este cabrón. Ok. No me dio tiempo a llegar ahí. Usualmente yo me meto ahí en el medio. Uf. Vale, vale. Está jodido esto. Ok. Ok, vamos, Fluffy. No te rindas. Eso es. No te rindas. Mantén tu guardia. Eso. Nos curamos. Yo aprovecho esos tipos de ataques para curarme. Ajá. 20. Ok. Toma. Toma. Ahí. Nos alejamos. Una cura. Y ahí vamos de nuevo. ¿Qué vas a hacer, bitch? Uf. Espérate. Ahí. Coge eso. Ok. Tengo que mantenerme enfocado, manada. En lo que va a hacer este cabrón. O esta cabrona. Abba es un hombre de mujer. Espero que esta sea mujer. Uf. Salta de ahí. Salta de ahí. Eso es. Eso es. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Este cabrón. O esta cabrona. Cuando ataca. Está duro, eh. Súper duro. Pero esta vez. Shit. De nuevo me agarró. Ok. No me mata. Eso es lo bueno. Que no me mata. Uf. Vale, vale, vale. Vale. Uh. Eso es. Aprovechamos. Una cura. Perfecto. Veinte avas. Que yo creo que este, este, este fue tu grave error de no matarme cuando pudiste. Ahora te jode. Ahora te jode. Vamos. Que yo estoy representando la manada completa. Y te voy a destruir. Te voy a destruir. Perdí muchas batallas. Pero no perdí la guerra. Bitch. Ok. Corre al medio. Ahí. Esta es mi estrategia, eh. Cuidado, cuidado. Uh. Uh. Shit. No me dio tiempo a salir. Vale. No pasa nada. Ok. Cura. Eso es. Venga. Corre, 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 corre. Al medio. Y ataca. Uh. Uh. Salte, salte, salte. Uh. Nunca me da tiempo a salir. Vale. Vale. Pero estaba. Está muerta. Uh. Espérate. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es, eso es. Atrás. Cúrate. Ahí. ¿Dónde vas, mi niña? Eso. Mantenemos los ojos en habas. Porque un descuido nos puede costar la vida con esta, eh. Vamos, vamos. Déjame curar, bitch. Ahí. Esta está muerta. Vente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Adiós, bitch. Si te lo dije. Te metiste con la manada equivocada, pendeja. Tarde o temprano, ibas a perder. Alma. Alma de Abba. La bestia del rey. Uh. El rey, vamos. Esto hay que celebrarlo, señores. Espérate. Celebrarlo. Yes. Yes. Victoria para la manada, señores. Victoria para la manada. What? Eso es para que no se meta con la manada. Espérate. Ahí. Woohoo. Oh yeah, baby. Señores. He aquí. Una gran batalla. Morí muchísimas veces. Pero al final. ¿Quiénes triunfan, señores? La manada de lobo. Gracias por el apoyo. Un saludo al champion. Estoy dedicado para ti, my brother. Presionen ese botón like. Compartan el video. Para que sepan. Dónde está la manada aquí. Para que los lobos lleguen a la manada donde pertenecen. Los verdaderos guerreros. Y nos vemos en el próximo episodio, señores. Chao, chao. Yeah. Yeah.